Hoy vengo con un tema que me venían pidiendo, no mucho, muchísimo, desde que empecé con este canal. Vamos a hablar por primera vez del diseño de baños. Los baños suelen ser un ambiente muy desafiante para diseñar. En general es pequeño, no siempre, vamos a hablar también un poquito de esto más adelante, pero en general los metros cuadrados no abundan. Es un espacio en donde la funcionalidad es clave. Es un espacio en donde no sabemos bien cómo hacer para que quede lindo y a la vez tener todo lo que necesitamos, en donde los artefactos sanitarios son muy protagonistas y ya vienen prediseñados, entonces estamos bastante condicionados por eso. Hay que tomar un montón, un montón de decisiones y queremos lograr esta compatibilidad entre que quede divino y a la vez que quede funcional y nos entre todo lo que tenemos que usar en ese baño. A veces pretendemos demasiado en este sentido. Vamos a hablar un poco también a lo largo del video de este tema de los espacios de guardado. Y también vemos en general, en Pinterest y en las revistas, baños enormes o baños súper recontra, mega diseñados y miramos nuestro baño y decimos cómo hago para aplicar esto en mi realidad. No encontramos referencias de baños que se parezcan al baño que tenemos en casa, sobre todo cuando vivimos en departamento o en casas en donde los metros cuadrados tampoco abundan. Bueno, hoy vamos a hablar, lo que te voy a contar hoy son algunas de las cosas que históricamente a mí más los clientes me preguntan o las cosas con las que más dudan y te voy a dar algunos consejos y vamos a ver algunas ideas para que vos puedas pensar tu baño a conciencia. Te quiero aclarar que no hay magia, realmente son ambientes desafiantes, incluso para los profesionales son ambientes desafiantes para diseñar. Pero bueno, hoy vamos a tratar de poner un poquito de luz sobre algunas de las dudas que seguramente te estés haciendo si estás por encarar el diseño de el baño de tu casa en obra o estás por hacer alguna reforma o estás por redecorar tu casa, seguramente te van a ayudar. Te doy la bienvenida a este nuevo video, si no me conoces aún, soy Andrea Longo, arquitecta, diseñadora de interiores, creadora de la Escuela de Interiorismo y estoy acá para ayudarte a transformar tu casa o la de tus clientes en una verdadera casa wow. Por cierto, podés visitar ahora mismo la página de mi escuela, te voy a dejar el enlace por acá y vas a encontrar algunos recursos gratuitos que te van a ayudar tanto si sos profesional del interiorismo como si sos aficionado o aficionada y estás con algún proyecto concreto para transformar tu casa o simplemente querés conocer más sobre este maravilloso mundo de la decoración, la arquitectura y el diseño de interiores. Así que te invito a que lo visites, te descargues esos recursos gratuitos y ahora sí, sigamos con el video. Lo primero que quiero decirte es que hagamos una distinción entre lo que es una renovación de baño con reforma incluida y lo que es una renovación un poco más cosmética. Son dos mundos bien, bien diferentes. Para transformar radicalmente un baño vamos a necesitar una reforma y en general son reformas profundas y ya que las hacemos yo recomiendo que sean bien profundas, ir a fondo con las cañerías, con la electricidad, con todo lo que haga falta para que una vez que ese baño esté terminado nos dure por muchos años en buenas condiciones y no haya que hacer reparaciones. Porque en el baño, incluso más que en la cocina, hay un montón de cañerías y cosas que están pasando por debajo que si no están en buenas condiciones después te van a dar un dolor de cabeza. Así que si vas a encarar la reforma de un baño, te recomiendo que la hagas bien profunda, que cambies todo y que te quedes tranquilo o tranquila de que por unos cuantos cuantos años las cosas no van a fallar. Entonces, si en cambio querés hacer una renovación un poquito más cosmética, más a nivel de decoración, la vas a poder hacer, pero ten en cuenta que también vas a conservar por debajo esas cañerías viejas que vayas a ver uno en qué condiciones están. Bien, algunas de las cosas que vamos a ver hoy te van a servir para los dos casos. Algunas requieren una reforma más profunda y algunas las vas a poder aplicar en caso de que quieras hacer alguna renovación un poco más cosmética. Lo primero que tengo para decirte tiene que ver con la funcionalidad y es que cada centímetro de tu baño cuenta. En general son ambientes pequeños y si no son pequeños, también cada centímetro cuadrado cuenta porque hay una particularidad que tienen los baños y es que no está bueno que estén demasiado sobredimensionados. Todos queremos tener un baño grande, estamos de acuerdo. Pero, pero, ojo, que tampoco se conviertan en una desproporción. ¿Sí? Entonces, tienen que tener la medida justa, la máxima que te permita tu casa, pero a su vez tiene que estar proporcionado y tiene que ser holgado, pero no que todo baile. ¿Sí? He visto un montón de baños de casas incluso muy grandes, muy costosas, en donde había mucha inversión en las terminaciones y todo eso, pero que terminan siendo poco funcionales. ¿Sí? Entonces, la medida justa en las posibilidades que tenga tu casa. Si es más chica, va a ser un baño más chico y si es más grande te vas a poder dar el lujo de tener más espacio y por ahí hacerlo un poco más cómodo y un poco más funcional, pero atención con que no se vuelva tampoco desproporcionado. La clave está en entender muy bien tus necesidades reales, reales, y tus usos. ¿Cómo usás? ¿Qué vas a usar? ¿Quiénes lo van a usar? Porque a partir de ahí es de donde vos vas a poder tomar las mejores decisiones. Esto es clave para cualquier ambiente de la casa, pero en un baño más todavía. Cuando pensemos en los espacios de guardado, ¿qué voy a guardar en esos espacios? Cuando pienso en la funcionalidad, bueno, ahora vamos a hablar de algunas cosas, pero ¿tengo hijos? ¿No tengo hijos? ¿Qué edad tengo? ¿Me doy baños de inmersión? ¿No me doy baños de inmersión? ¿Cómo uso el baño? ¿Qué tipo de cosas uso en el baño? ¿Qué cosas no? ¿Qué hago en la habitación? Bueno, todas esas rutinas es importante saberlas para que ese baño resulte funcional. Y otra cosa que es muy, muy importante, sobre todo si vas a encarar la reforma de un baño, es medir todo al detalle. El baño se diseña con lápiz súper finito, al milímetro. O sea, todo se calcula muy, muy al milímetro. Hay que medir todo muy al detalle. Puertas, ventanas, las alturas de las griferías, las puertas de los muebles cuando abren, que no se choquen con nada. Todas esas cosas son muy, muy importantes, porque si no después te vas a llevar algunos chascos y no las pensás la mampara. Ahora vamos a hablar de todo esto. Obviamente, para hacer una transformación funcional de ese baño, vas a necesitar una obra. Vas a necesitar una obra para poder reformarlo y cambiar las cosas del lugar. Vas a necesitar una obra. También es importante entender en el baño, otra medida que es importante es el de las cañerías, porque las cañerías del baño son de las más grandes, sobre todo la de los desagües, son de las más grandes. Son de 10 centímetros, a veces pueden ser incluso más. Entonces hay que tener en cuenta por dónde vamos a pasar esas cosas, sobre todo cuando queremos cambiar elementos del lugar. Bueno, otra pregunta que me hacen siempre respecto al diseño de baños es ¿qué hago? ¿Pongo bañera? ¿Pongo ducha? ¿Pongo cabina? ¿Qué me conviene? Bueno, acá de nuevo, lo primero que tenemos que hacer es entender nuestra vida, nuestras reales necesidades, nuestros reales deseos de cómo queremos usar ese baño. Y en base a eso vamos a poder decidir si la bañera, la ducha, si la cabina es lo que mejor se adapta a esos deseos y necesidades. Por supuesto, vas a tener que tener en cuenta las medidas en sí del baño, porque si el baño es muy, muy, muy chiquito, a lo mejor ubicar una cabina es una buena decisión. Si tenés un poco más de lugar, bueno, a lo mejor podés poner una bañera, pero la pregunta es ¿querés poner una bañera? ¿Te das baños de inmersión? ¿Tenés hijos? ¿Vas a necesitar chiquitos que los bañás todavía, que no se bañan solos, entonces necesitan como una bañera para que vos los puedas bañar bien? ¿Sos una persona ya mayor, por ahí de más de 60, 65 años, en donde andar subiendo, trepando a la bañera no te resulta práctico? Entonces, ¿quién va a usar ese baño? Es súper importante para poder definir si vamos a poner bañera, si no vamos a poner bañera. O podemos poner las dos cosas. Hay baños que son lo suficientemente holgados, como para poder tener un sector de ducha y un sector de bañera para darte baños de inmersión y en ese sector podés no tener mampara, por ejemplo, que es otro de los temas que en general entra en conflicto. Entonces, todas esas cuestiones las vas a tener que considerar a la hora de decidir qué tipo de ducha o de bañera vas a poner en tu baño. De la mano de la bañera vamos a tener que decidir si vamos a poner mampara, cortina, y en el caso de mampara, qué tipo de mampara. Bueno, lo mismo, valen las mismas preguntas para hacernos. Lo primero que tengo para decirte es una cuestión estilística. La mampara, en general, se percibe como un elemento un poco más como, no sé si llamarlo elegante. Desde ya es un elemento moderno, desde ya es un elemento más como de baño contemporáneo, que es la cortina, que tiende a ser un elemento súper... Yo en mi casa quiero decirte que tengo cortina para que veas que no tiene nada de malo poner una cortina de baño. Por supuesto, tiene que estar bien puesta, tiene que quedar elegante, tiene que combinar, tiene que ser un elemento más pensado dentro de lo que es el concepto del baño, pero podés perfectamente tener una cortina de baño. Lo que sí suele suceder es que es para estilos un poco más informales o más rústicos o más clásicos. Si vos querés algo un poquito más como de categoría, muy, muy moderno, muy, muy minimalista y eso, bueno, ahí te conviene desde el punto de vista estético, desde el punto de vista estilístico, pensar en una mampara. Pero después la pregunta es ¿y qué tipo de mampara? Y acá tenemos que considerar varias cosas. Una, ¿cómo es la configuración del baño? ¿Dónde está el baño y dónde están los inodoros? Y entonces, en función de eso, ver dónde tiene que estar el acceso, la puerta en el caso de que sea corrediza o en el caso de que sea de abrir. O si va a ser un paño fijo, que ese paño fijo te permita entrar al baño con facilidad. Entonces, esta cuestión de por dónde voy a acceder al baño, cómo voy a acceder a la grifería, una buena idea que yo la he usado bastante es no poner los comandos de la grifería debajo de la ducha, sino que desplazarlos y ponerlos como de frente al acceso a la ducha, que esto un plomero te lo puede hacer perfectamente. También van en acá las preguntas de ¿tengo hijos o no tengo hijos? Porque si tengo que bañar a los nenes en la ducha, a lo mejor es un lío tener una mampara, que no me abre del todo, que me estorba. Y me resulta mucho más práctico tener una cortina, que la puedo correr, que la puedo levantar, lo que sea. También muchos de ustedes sé que piensan en el tema de la limpieza de la mampara. Para mí eso es un tema secundario, no es tan terrible, pero bueno, puede ser. Otra cosa que tenés que considerar es que la cortina, como tal, te tapa esa pared. Que queda detrás del cortinado. En cambio la mampara, si es de vidrio transparente e incoloro, te deja ver la ventana. Por ejemplo, si tenés una ventana, te deja ver para afuera, te deja entrar mejor la luz. Entonces estas también son algunas cosas que podés considerar. Hay gente que no le gusta la mampara porque siente que si se está bañando quiere tener más privacidad. Eso se puede solucionar con una mampara con algún tipo de esmerilado, con algún tipo de ploteo, o tonalizada, o espejada, o lo que sea. En fin, por supuesto, a nivel económico, la mampara es un elemento mucho más costoso que una cortina. Las dos opciones son válidas. De lo que se trata acá es de que vos puedas definir desde el punto de vista estético y desde el punto de vista funcional, entendiendo tus necesidades reales, bueno, cuál va a ser el elemento adecuado para ese baño. También podés optar por diferentes situaciones en diferentes ambientes, en diferentes baños de la casa. No es lo mismo un baño principal que vos lo usás todo el tiempo que un baño de uso ocasional para visitas o por ahí un toalete que tenés con ducha. Entonces ahí podés como optar por alguna otra alternativa en donde la funcionalidad no sea tan importante. Pero lo que sí o sí te recomiendo es que tu baño de uso diario o tus baños de uso diario los pienses muy en relación a tus necesidades de ese momento de la vida. Luego tenemos los espacios de guardado, los espacios de guardado que son todo un tema en la casa, pero en el baño en particular, porque de nuevo tenemos pocos metros cuadrados y en el baño hay muchas cosas que guardar, muchísimas más de las que deberíamos porque acumulamos un montón de cosas. Esto también tiene que ver, acá hay algo que desde lo estético el baño requiere de nuestro esfuerzo por tenerlo bien, que no sea un rejunte de botellas y de cosas de shampoo viejo y con todos los 400.000 productos que usamos y con las toallas de 400.000 colores. Entonces ahí requiere de una voluntad nuestra de mantenerlo lindo, de mantenerlo prolijo, de mantenerlo diseñado. Es muy común esto cuando diseñás tu casa para construirla o una reforma, diseñás el baño y tal y después el baño empieza a ser colonizado por un montón de cosas que son como extraterrestres y que lo terminan no solo afeando, sino que haciendo muchas veces incómodo, impráctico, abarrotado de cosas. Entonces, espacios de guardado. Así como pensamos las necesidades reales y los usos reales que vos le vas a dar al baño, en los espacios de guardado tenemos que hacer como un zoom y volver a esa idea y pensar exactamente qué vamos a guardar, dónde y cómo nos resulta más cómodo a nosotros guardarlo. Sin perder de vista el espacio disponible que tenemos. No hay nada peor en los espacios de guardado cuando uno piensa en los espacios de guardado en general y en el baño en particular que pensar en voy a... y que te termine quedando todo abarrotado, ¿no? Como lleno todo de espacios de guardado, estante, estantecito, caja, cajita, canasto, canastito. Bueno, no. Vamos a tratar de hacer un buen diseño limpio y esto se consigue gracias a dos cosas. Hacer ese buen análisis previo y después a un buen trabajo de mantener lo que necesitamos y no acumular y acumular cosas que nos terminan como saturando los espacios de guardado que tenemos y los terminamos dejando por fuera. Hay varias ideas en relación a los espacios de guardado que podés hacer. Algunas requieren obra, otras las podés hacer con muebles directamente. Bueno, si vas a hacer obra podés pensar y tenés un espacio de ducha bastante largo, podés pensar en acortarlo un poco y generar algún nicho con alguna puerta o con estantes y canastos o como prefieras, pero robarle unos 50-60 centímetros y ahí generar un espacio de guardado en caso de que no lo tengas. Otra idea es a través de botiquines creativos, diseñados, bien diseñados, no solamente depender del mueble del bajo mesada, sino que del botiquín, no el antiguo botiquín tan conocido de las tres puertitas de espejo, sino que hacer algún diseño creativo entre el espejo y generar un espacio de guardado ahí. Otra idea es por sobre los artefactos sanitarios. En general el inodoro y el bidet van juntos y arriba de esos dos elementos suele quedar un espacio en el que podemos generar diseñadamente, de manera diseñada, buenos espacios de guardado. Y después podemos recurrir a diferentes tipos de organizadores, estantes y demás. Todo esto va a depender de la configuración de tu baño. Lo que te pido por favor es que evitemos esos inventos pseudo creativos, que terminan siendo unos engendros que lo único que hacen es afear el baño. Entonces pensemos en lugares de guardado diseñados, que se perciban como un todo integralmente, con el todo de la arquitectura. Que la arquitectura del baño y la decoración del baño estén funcionando de manera uniforme, de manera integrada. Que haya una unión entre esas dos cosas, que haya síntesis entre esas dos cosas. También como te dije antes, vamos a tratar de evitar abarrotar el baño de cosas. No lo llenemos de cosas, más bien pensemos en tener lo que tenemos que tener y lo que ese baño admite que tengamos. Y si no, buscar el guardado en otro lugar de la casa. Y por supuesto, evitar la sumatoria de contenedores de distintos estilos, con distinto criterio, uno de plástico, el otro de una rejillita, el otro de madera. Bueno, y así hacer como un cambalache en el baño, que lo único que hace es afearlo, convertirlo en un lugar con mucha polución visual. Bien, y por supuesto después vamos a requerir de mantener el orden. Una cosa es diseñar los espacios de guardado y otra cosa después es mantener el orden de esos espacios. Y que los objetos que quedan a la vista estén curados. Ahora vamos a hablar de ese tema en unos minutitos más. Por otro lado, tenemos la iluminación del baño. Acá te voy a dar tres o cuatro tips muy concretos. Uno, en el baño usar siempre iluminación neutra o cálida. Y o cálida, ¿sí? Nunca iluminación fría. Yo ya lo dije en 20.000 videos, iluminación fría para mí en una casa no va. No va, no va, no va. Pero en el baño sí podemos incorporar algo de iluminación neutra, que es lo que nos permite ver con mayor claridad. Es la que más se parece a la luz del día. Entonces para maquillarse, para afeitarse, es la adecuada. En ese sentido también vamos a tratar de tener una iluminación que nos debe de frente, por sobre el espejo. No nos quedemos solamente con las luces de arriba en los baños. No sobre iluminar, que el baño no termine pareciendo un carnaval, ¿sí? Tenemos que tener la iluminación justa. Ni poca ni mucha. Para eso vamos a combinar luces generales con algunas luces de tarea. Entonces podemos tener en el cielo raso alguna luz medio general y después una de frente al espejo y tal vez si el baño es muy grande alguna dentro del espacio de la ducha o de la bañera. También podemos sumar alguna luz decorativa, algún LED en algún lado, en algún nicho donde ponemos y que dejamos previsto en la pared para los shampoos o en los estantes o en algún mueble. Siempre vamos a tratar de combinar los tres niveles de iluminación en todos los ambientes de la casa, pero en un baño no exageremos, ¿sí? Tenemos que ver bien en donde tenemos que ver y por ahí alguna luz que nos ayude a decorar. Y lo último que quiero compartir con vos tiene que ver con los objetos de uso. En el baño son muy protagónicos los objetos de uso. La toalla, los jabones, los frascos, el shampoo, los maquillajes, el secador de pelo, el portapapel higiénico. Bueno, todas esas cosas son cosas de uso que quedan a la vista en un baño y que lo que yo te recomiendo es que siempre estén curadas, que las elijas con criterio, que las elijas de la mano, ¿no? En el video de la semana pasada, si no lo viste lo podés ir a ver, pero hablábamos de los tres niveles de una casa, la arquitectura, el diseño de interiores y el estilismo. Bueno, el estilismo es esto. Los objetos de uso en un baño se vuelven estilismo. Entonces una de las cosas que te recomiendo hacer es que cuides la elección de los colores, que cuides la elección de las texturas, el estilo que elegís para esas cosas. También podés optar por no dejar los elementos en sus envases comerciales, los papel higiénico, sacarlo de la bolsa en la que viene. Los jabones los podés sacar del frasquito en el que viene y ponerlo en un frasquito específico. Los algodones los podés poner en algún frasco de vidrio. Bueno, y así tratar de dejar esos elementos a la vista, pero en contenedores que estén curados, que estén cuidados y que no generen polución visual. Para eso podés recurrir a cajas, canastos, frascos de vidrio, bandejas, que los elijas vos y que entonces cuando los tenés estoqueados en algún lado los dejas en sus envases y después cuando los vas a poner para uso los pones en esos frascos o en esas cajas o en esos contenedores que vos elegiste intencionalmente y que tienen que ver con la esencia de ese baño. Bueno, como verás, el baño es un ambiente muy, muy desafiante en una casa. Suele ser el más pequeño, a veces es más holgado, a veces no, pero es un ambiente que requiere mucha, mucha cabeza a la hora de pensarlo. Así que espero que estos consejos, estas ideas te hayan servido, te hayan ayudado, ya sea para aplicarlas en tu casa o para diseñar los mejores baños para tus clientes. Si te gustó el video te pido que me dejes tu me gusta, que me dejes tu comentario, tu pregunta, tu duda, cualquier cosa, a mí me encanta saber lo que estás pensando del otro lado, así que hacelo, suscríbete al canal, así te enterás cada vez que subo un nuevo video y me ayudás a que YouTube difunda este contenido. Y nosotros nos vemos la próxima.